hola que tal mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en este vídeo vamos a estar viendo cómo podemos alargar tu quimbo y cómo puedes durar mucho más tiempo quédate en este vídeo para que veas la receta lo primero que vamos a estar utilizando es una zanahoria pequeña o grande no importa el tamaño sólo vamos a estar utilizando un trozo para mostrarle la receta yo lo que voy a hacer es voy a partir la zanahoria en la mitad la voy a utilizar con todo y cáscara porque la cáscara es muy importante también para este vídeo voy a buscar un recipiente y voy a guayar mi zanahoria mientras la aguayo voy a explicarle un poquito sobre la zanahoria en una universidad en barcelona descubrieron que la zanahoria hace que fluya más la sangre en la parte íntima masculina esto causando un aumento en el tamaño de su parte íntima y también aumenta su rigidez también la zanahoria incrementa la producción de óxido nítrico esencial para la erección de la parte íntima masculina la investigación encuentra que la zanahoria pueden ayudar a mejorar la fertilidad masculina las carotenoides que se encuentran en las zanahorias pueden mejorar la calidad y motilidad de los espermatozoides ahora vamos a estar sacando el juguito de la zanahoria muy bien lo que vamos a utilizar lo siguiente es un limón el limón tiene que ser criollo porque este contiene más aminoácidos que el normal lo que voy a hacer es lo voy a partir a la mitad y lo voy a exprimir junto a mi zanahoria short afirma que si se lava la parte íntima del hombre con el jugo de limón o lima y se efectúa duchas vaginales también para las mujeres después de tener relación se puede reducir el número de nuevas infecciones de manera considerable cuando utilizamos el limón para tu parte íntima sus efectos son extraordinarios el jugo de limón puede ayudar a mejorar tu salud en general y también puede contribuir a combatir la eyaculación temprana ahora vamos a estar mezclando el limón con la zanahoria vamos a mover muy bien que lo que queremos es este juguito de la zanahoria y del limón lo siguiente vamos a estar utilizando es miel 100% puro de abejas recuerden que la miel es un afrodisiaco la miel es recomendable para la fatiga a la hora de tener relación la disfunción eréctil y también la esterilidad también han dicho que consumir miel es benéfico para los hombres que sufren de trastorno en la próstata es por esto que utilizamos está bien en nuestra receta es importante que sepan que es bueno aplicar esto todos los días por un mes o por unas semanas como usted considere en la mañana o antes de tener relaciones si te ha gustado este vídeo no olvides compartir darle like y comentarnos si tienes alguna duda o para que quieras el próximo vídeo hasta la próxima